Bueno, yo quiero hacer una invitación a todas las agrupaciones cristianas de la zona, porque mañana aquí en Andino vamos a celebrar el Día del Pentecostés. Para aquellos que conocemos la historia de la Iglesia, sabemos que el Día del Pentecostés es el inicio, es como la fecha de nacimiento de la Iglesia. Es cuando se derramó sobre los 120 reunidos en Jerusalén, hombres temerosos, fugitivos o escondidos, mejor dicho, de la justicia, porque ellos temían ser crucificados igual que Jesús. Recibieron un poder de lo alto que los transformó en pioneros, audaces, que llevaron el cristianismo hasta el último rincón de la tierra, como ser nuestro país. Incluso ellos hasta conquistaron el mismísimo Imperio Romano. Bueno, esa festividad en la que nosotros vamos a celebrar mañana, a partir de las 5 de la tarde, aquí en Andino, en nuestro templo, van a ser muy bienvenidos. Bien, y recordar también para aquellas personas que, si quieren venir un ratito antes, para conocer, como siempre, la Iglesia, y hay muchas personas que de alrededor no la conocen y que tienen que aprovechar. Bueno, cómo no, sí, siempre estamos abiertos para recibir la visita de todos nuestros amigos, aquellos que en este tiempo están pasando algún momento difícil, están con los brazos caídos, están golpeados, estamos viviendo una realidad muy dura. Nuestro país está siendo azotado por un flagelo como es la desocupación, que produce tantos problemas de desesperanza, de angustia. Y bueno, con la ayuda de Dios todo es superable. Con fe en Dios y también con fuerza, con esfuerzo, uno logra con mejores resultados aquello que sin fe es imposible alcanzar.